Ay, 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 ay Yeah, oh, oh Ay, 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 ay Canto pa' que la nota te suba Esto va de aquí pa' Luba Ellos son fresita, yo soy uva Salgan de su burbuja El reloj tuyo, mírale la aguja El tic-tac dice que el hip-hop Volvió a la cuna del crimen Delincuente malo que te pullan Si tú ves que uno viene Será mejor que tú huyas Será mejor que en Tiquito no tire puya Cuando el vecino ve a la poli que llegue nada más dirá Aleluya, ya tú no estás solo Damos colo, to' loco colo Y a ti por palomo que te mientan la maldita tuya Camina bien, será Estás cojeando tú, es que tú no caminas bien Por eso es que nadie te hace la bulla Yo de ciudad en ciudad, Bonnie en que tú estás Las malonas quieren Sálganseme de mi madre Cultura, si tú no te curas Hábleme de music, pero Cuando me hablo en madre Cultura, si tú no te curas No, no, no me hable de cultura Si tú no te curas Date un paso, no me hable, dátelo No me hable de cultura Si tú no te curas Que lo que, ay, ay, ay Todos los estilos míos suenan más que solo Que tú miras Con la nueva encima Entonces tú eres tigre ¿Y por qué no tiras, papá, lo más que tú puedes hacer Con el problema encima, eh Y te enyoro, es más de nada te orina Quédate en el fondo, yo estoy en la cima Yo no sé tú, pero yo sí sé Cómo hacerlo, ah, hacerlo como y que me caiga bien Háblame de music, pero póngame F.K ¿Y cuántas mujeres en la casa quieren un, ay? Bebo Bombay, allá le dicen Bombay Y esos humos le puse los, yo no vuelvo a beber Me pusieron locos, allá dicen que estoy Clicu ¿Cuál es solo dónde? Tú, 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 no lo veo, no están en la mira, de los ojos públicos, nada más lo conocen sus familias. No me hable de cultura, si tú no te curas. Hábleme de music, pero cuando me hablo, me hable de cultura, si tú no te curas. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? No, no, no me hable de cultura, si tú no te curas. Date un pastel, pero date dos. No me hable de cultura, si tú no te curas. ¿Qué es lo que? No, 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 no. No, 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 no. Vino Jack y Bombay. Países que hay. Yo. Magic Studios. Motherfucker. Yo. 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 Manu Coray. Un saludo al loco negro HP. Del lado de Santiago metiendo manos. Tú sabes que lo que. Ay. Lo que sea. Mariano. 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 Uruguay. No me hable de cultura. Que Mariano la viste. Si tú no te curas. Mato. Ja, jaja. Yo, Maricueta, Papito, Blanco, Dailen, Everybody nigga, yeah Tú no vas, no te pongas los dracos que en hogar Dania, Afro, Everybody Tú no vas, no te pongas los dracos que en hogar Tú no vas, no te pongas los dracos que en hogar